¿Qué tal comunidad cripto? Buenas noches a todos y espero que estén muy bien. Llegó el fin de semana, así que para aquellos que quieran tradear un poco, yo de hecho estaba, estaba porque ya cerré mi trade, pero si a vos te interesa la información te lo voy a estar dejando acá en este corto rápido, ¿sí? Vamos a ver Bitcoin. Vamos a ver qué tenemos, mira, te comparto acá, eh, no te olvides de suscribirte, obviamente, suscribirte, like, no te olvides de eso, hacerme la bochada, dame ese aguante, que acá lo recibimos de la mejor manera. Mira, el gráfico de 4 horas de Bitcoin es verdad que estamos por debajo de la media importante y es peligroso, pero esta vela de absorción que dio por la parte baja a mí me gustó, porque cuando se da eso con volumen por encima del promedio y donde tenemos un movimiento negativo con el DMI, en donde fíjate el AD que ya está a nada de darse vuelta, son buenas indicaciones, porque cuando hay debilidad del negativo y con una vela de absorción por la parte baja, para mí eso es para arriba. A buscar y mira, yo ya cerré mi trade, porque yo fui por un gráfico de una hora, así que después te lo muestro, pero por lo menos a buscar los 27 mil dólares, por lo menos el trade está ahí, gráfico de 4 horas, si a vos te aparece, si a vos te gusta y querés tradear, adelante sería, no habría ningún problema, ¿sí? Ok, listo, no doy mucha vuelta, tiene todos los condimentos, de hecho te digo algo más, mira la divergencia, que es lo que te planteaba ayer, fíjate esto. Ahí, ahí, no sé si llegas a verlo, acá divergencia y acá abajo también, acá, acá. Entonces, hay divergencia por lo menos para trabajarse en gráfico de 4 horas, te lo voy a estar mostrando mejor porque creo que no lo vas a poder ver, ahí, se llega a ver, ¿sí? Cada vez menor fuerza con precios más bajos, divergencia al sistema en gráfico de 4 horas para mañana y pasado mañana. ¿Y por qué te quiero mostrar también el de 1 hora? Yo operé el de 1 hora, no el de 4, como te digo, estoy bastante conciso y rápido porque no quiero problemas. El gráfico de 1 hora a mí me dice que yo ingreso acá donde está, ¿sí? Porque es una divergencia también, el gráfico de 1 hora. Ahí, esto es una divergencia, ahí y ahí, y acá abajo con la de RSI también. Por lo cual, yo ingreso en la vera, justo ahí, justo ahí cuando se dio ese mechazo, esa absorción, yo ingreso acá y le doy para arriba. ¿Hasta dónde? Hasta la media. ¿Por qué costó hasta la media si puede subir más en 4 horas? Porque mi estrategia dice que acá yo vendo y se acabó, no me importa si después sube más, no me interesa. A ver, en gráfico de 4 horas puede seguir subiendo más, sí, pero ahí en 1 hora uno ya tiene que salirse. Entonces, nada, yo de hecho te dejo mi 3 por acá, seguramente lo vas a estar viendo y listo, no quiero problemas a disfrutar el finde. Si vos querés participar y querés saber cómo son nuestras entradas en Spot, en Futuro, Short, Long, justamente lo compartimos. Todo eso y muchísimo más lo encontrás mandando un mail a InvertitoOficial. Sí, saludos enormes y nos estaremos viendo en otro próximo, próximo corto. Chau.